Hoy hemos preparado uno de esos videos de ofertas que te encantan, pues llenamos el capítulo con títulos poco conocidos pero súper increíbles, junto a una selección de obras triple a indispensables para todo poseedor de la consola híbrida. Prepárate porque hoy tendrás muchísima acción, tanta que las recomendaciones no cabrán en tu lista de deseos. ¡Comenzamos! La galardonada serie Bioshock tiene todas sus entregas en Nintendo Switch. Hoy te conviene comprar la colección que pagar por los juegos por separado. Ya sabes que la saga es respetadísima y sin duda fue de lo mejor que se lanzó en Xbox 360. Juegos de acción, terror, misterio y narrativa muy divertidos. Bioshock The Collection está completamente remasterizada. Además, incluye todo el contenido adicional, así que no hay mejor oportunidad para viajar por las ciudades de Rapture o Columbia. Y si, una vez más hablaremos de Severed Steel y cómo no hacerlo, no solo es uno de los first person shooters más frescos, innovadores y divertidos desarrollados últimamente, sino que hablamos de uno de los mejores ports en la consola híbrida. Créeme, si te animas a probarlo, descubrirás lo que se siente ser un héroe de acción. Y es que en este título tomarás tus armas y deberás combatir con estilo, siendo todo un maestro del bullet time, saltando y esquivando obstáculos, corriendo por las paredes, deslizándote entre enemigos, lanzando armas, destruyendo muros o utilizando cualquier recurso a tu disposición para llegar a la cima, ya sea en su modo historia o en sus tablas de clasificación mundiales. Borderlands, por su parte, es una obra que resultó fascinante para todos los fanáticos de los first person shooters, no solo por su árido, místico y peligroso mundo alienígena, sino además porque agregó a este género elementos de role que catapultaron la experiencia y la diversión a niveles inimaginables. Te la pasarás luchando para subir de nivel y así acceder a nuevas áreas todavía más difíciles, en donde siempre te estará esperando un temible y poderoso jefe final. Además de que el entorno está repleto de armas modificadas, que podrás utilizar para adaptarte a los innumerables combates que tendrás que librar. Sin duda, se trata de un auténtico clásico. Compra esta colección y hazte con los dos primeros juegos y la presecuela. Siguiendo con los juegos desafiantes, ¿qué te parece si le das una oportunidad a Balfaris? Una impresionante obra de acción run and gone que te mantendrá pegado a tu Nintendo Switch durante horas. Prepárate para luchar contra enemigos cibernéticos en un mundo destruido, haciendo uso de un espectacular arsenal que va desde las clásicas ametralladoras, pasando por escopetas, lanzallamas y hasta espadas, las cuales además podrás ir mejorando. Todo esto acompañado de una electricizante banda sonora heavy metal. Sin duda, un auténtico juegazo y no olvides que Slane también está incluido en este paquete. Hoy hablamos una vez más de esta colección ya que se está vendiendo al precio más bajo de su historia. Monster Boy and the Curse Kingdom es una de esas obras que te sacan una sonrisa desde el inicio y no se borran hasta que lo terminas. En este juegazo tomarás el papel de un chico que deberá emprender un viaje para salvar al reino de la historia. Y a sus amigos, solo que al iniciarlo, recibirá una maldición que lo convierte en un cerdo. Así, tendrá que recorrer el mundo en busca de los orbes que lo ayudarán a cumplir su misión. Lo interesante es que cada orbe es una habilidad que lo convierte en otro animal. Con ella, podrás explorar a fondo cada mapa y pelear como nunca imaginaste. Lo mejor es que lo harás en niveles interconectados y en los de secretos que deberás superar con inteligencia y habilidad, pues estos mezclan los puzzles con las plataformas. En pocas palabras, un juego que sorprende a cada segundo. El siguiente es de esos juegos que, se puede decir, te dejan marcado. Se trata de una aventura muy emotiva y sobre todo mística, en donde deberás ayudar a Ina en su lucha por salir de una misteriosa torre. Se dice que ella lleva muchísimo tiempo sumida en un eterno sueño. Sin saber nada, despierta y decide recorrer el lugar para aclarar el misterio de por qué se encuentra ahí. En el camino, resolverá un montón de acertijos, conocerá a los habitantes de ese lugar e incluso podrá manipular a los espíritus para que la ayuden. Lo mejor es que su bien logrado gameplay se conjunta con una entrañable historia y una increíble atmósfera. Ahora bien, ha llegado el momento de hablar del género Ray para GameBeat Now, el Shoot'em Off. Ray and Silver Gun es considerado uno de los mejores juegos de disparos de todos los tiempos. En 1997, Treasure, estudio fundado por ex trabajadores de Konami, decidió crear su primer Matamarcianos. Y lo que lograron no fue solo un título de época, sino una obra que ayudó a encender el furor por un género que estaba siendo completamente opacado por los juegos de lucha y otras propuestas. Lo que hace único a Ray and Silver Gun es su excéntrico gameplay. Aquí el arsenal disponible de tu nave es esencial para poder avanzar. De hecho, hay que combinar sabiamente las armas y los ataques para poder derrotar a los enemigos. Además, los niveles están diseñados pensando en las armas. Así que cada etapa deberás afrontarla de manera distinta. En fin, joya absoluta. Casi siempre los juegos que lucen más sencillos resultan los mejores. La serie Bleed es un claro ejemplo de ello. No le pierdas la pista porque te toparás con dos juegazos de acción y plataformas super desafiantes que solo exigirán de ti una cosa, habilidad. Cada juego tiene siete niveles magistralmente diseñados y con una dificultad perfectamente equilibrada. Todos repletos de enemigos, obstáculos, momentazos espectaculares y por supuesto, grandiosas batallas contra jefazos de nivel. Síguele los pasos a nuestra heroína en juegos repletos de armas, personajes y habilidades desbloqueables. Prepárate para disparar, esquivar, repeler balas y controlar el tiempo. Unbound Worlds Apart Unbound Worlds Apart es un juego desafiante de plataformas y rompecabezas dibujado a mano en el que controlarás a Soli, una talentosa maga que puede controlar la gardedad, el tiempo y la fuerza. En este juego, todos los niveles están conectados por portales. Curiosamente, Soli puede manejarlos tan bien, por eso viajará por todos ellos, cada uno con sus secretos, difíciles acertijos y diabólicos desafíos. Recuerda, el juego está completamente dibujado a mano y propone una rica narrativa, una fuerte historia y un montón de NPCs. Lo que sigue, más que un celta clásico, podría considerarse un auténtico dungeon crawler de la vieja escuela desarrollado en tiempos modernos. En esta obra, la historia es tan sencilla pero entrañable que no tardarás ni un segundo en sentirte dentro de una inmensa aventura. Cada cierto tiempo, un sujeto es elegido para que derrote al siniestro rey de la montaña. El problema es que en esta ocasión, ese sujeto es el hermano del protagonista. Así que él decide llegar hasta la cripta del rey muerto para salvarlo. Por eso mismo lucharás en más de 100 niveles, resolviendo acertijos, evadiendo trampas, descifrando antiguos escritos, desbloqueando puertas o activando interruptores. Todo el mundo lo califica como un auténtico juegazo, no lo olvides. Bien, aquí tienen otros 10 juegazos en oferta. Ya saben, pásenlo a la caja de comentarios para decirnos cuál se van a comprar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!